Hola, muy buenos días, niños. Qué gusto saludarles una mañana más. Feliz inicio de semana. Estamos iniciando una semana más de clase. De hecho, hoy culminamos con el último día del mes de febrero. Ya el día de mañana ya estaremos pues comenzando un nuevo mes que es el mes de marzo. Así que hoy terminamos el mes de febrero y pues vamos a terminarlo con mucho, mucho entusiasmo y mucha alegría. Vamos a dar inicio con nuestra asignatura de vida saludable. Hemos estado trabajando con la asignatura de vida saludable acerca de la importancia de los alimentos saludables, los alimentos que debemos de consumir para estar sanos, pero sobre todo para poder crecer ya que ustedes se encuentran en una etapa en el que sus huesos todavía están desarrollando y están creciendo. El día de hoy entonces vamos a trabajar con alimentos para el recreo. Es decir, qué alimentos nosotros debemos de consumir para poder estar sanos, para poder tener energía y sobre todo para crecer fuerte. Acuérdense que los alimentos, cada uno de los tres grupos del plato del buen comer, nos aportan diferentes nutrientes, entre ellos vitaminas, minerales, ¿verdad? Que nos van a ayudar a tener energía, como es en el caso de las frutas y verduras. Aquellos que nos van a ayudar a tener calcio, nos van a ayudar a crecer, que son aquellos de alimentos de origen animal y también aquellos que nos van a ayudar a fortalecer nuestros huesos, sobre todo a tener buena memoria. Entonces vamos a comenzar recordando un poquito acerca de la definición de aquellos alimentos saludables y no saludables. Recordando que todo lo saludable va a ser aquello que nos va a aportar, ¿verdad? Nutrientes, nos va a aportar vitaminas. Habíamos dicho que no podemos llamarle alimentos buenos y alimentos malos, sino la forma correcta es aquellos que nos van a aportar más nutrientes y aquellos que nos van a aportar menos nutrientes. Y al no aportar los nutrientes, ¿qué va a pasar? No vamos a tener buena retención de memoria para poder realizar actividades. Nos vamos a sentir agotados, sin energía, todo el tiempo vamos a tener sueño. Y sobre todo algo muy importante, nuestros huesos no se van a desarrollar de manera adecuada y no vamos a poder crecer, ¿verdad? Pero sobre todo también vamos a evitar enfermedades del corazón, enfermedades de la boca, como es las caries que se dañan nuestros dientes al comer mucho azúcar, muchos dulces y entre otras enfermedades. ¿Cómo lo vamos a prevenir? De la forma correcta de nutrirnos, pero sobre todo también cuidar nuestra higiene, porque acuérdense que no solo es lo que comemos, sino también la forma de nuestra actividad física, pero sobre todo también la parte emocional. Hay que sentirnos bien con nosotros para poder estar también sanos. Mente sana, cuerpo sano también. Muy bien. De acuerdo a lo que ya hablamos acerca de esta importancia de poder alimentarnos correctamente, ¿qué vamos a hacer? En su libreta de vida saludable vamos a hacer esta actividad, la vamos a transcribir en nuestra libreta. Ustedes van a hacer, van a dibujar estas imágenes. No necesito que sean las imágenes súper perfectas, como lo tenemos aquí en la hoja. Simplemente que ustedes se esfuercen en hacer estos dos grupos de alimentos, aquellos que nos van a aportar más nutrientes y aquellos que nos van a aportar menos nutrientes. Seguidamente, ¿qué van a hacer? Aquí hay una serie de dibujos que nos representan lo que pasa cuando consumimos cada uno de estos alimentos. Aquí tenemos primeramente una muelita. Es una muelita que tiene un orificio. ¿Qué significa que tiene carie? Está picada esa muelita porque a lo mejor no consumió los alimentos necesarios y adecuados. Aquí tenemos a un niño que está corriendo y tiene mucha energía. ¿Qué alimento creen que es el que consumió para que pueda estar activo? Aquí tenemos a un niño que está agotado. No quiere hacer nada. Y aquí abajito tenemos que está comiendo un pedazo de pastel súper grande. ¿Qué creen? ¿Qué tipo de alimento comió para que no tenga energía y se sienta agotado? Aquí abajo tenemos a otro niño que tiene dolores de cabeza, le duele la pancita. ¿Qué alimentos creen que consumió mucho para que pudiera estar así? Malito del estómago. Después tenemos a otro niño donde está comparando su estatura con el papá, con su papá. Y el último también tenemos a otro niño que al parecer también tiene dolor de pancita. El primero dolor de cabeza y el último dolor de pancita. Entonces van a relacionar ustedes a cada imagen con el grupo de alimentos que piensan que consumieron y les ocasionó tal vez alguna enfermedad o al contrario, les fue favorable al consumimiento. Entonces es lo que van a hacer. Van a relacionar cada imagen con el grupo y van a colorear cada grupo de alimentos. Acuérdense que son los más saludables y menos saludables. Entonces es lo que van a realizar. Acuérdense que no es que no lo consumamos, sino que aprendamos a consumirlo en menor cantidad. Podemos comer unas papitas, pero no una super bolsa, ¿verdad? Si no hay que aprender a tener nuestras propias porciones. Entonces esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy con Pida Saludable. Vamos a continuar con la siguiente asignatura que es la asignatura de español. Hemos estado trabajando en la clase anterior con las canciones y ahí definíamos qué son las canciones. Hoy vamos a ver otras características. Bueno, vamos a recordar las anteriores y vamos a ver otras características que tienen las canciones. Recordemos un poquito la definición de qué son las canciones. Ustedes me decían que son composiciones, son escritos, contienen palabras que podemos repetir fácilmente, contienen también rima. Entonces vamos a ver la definición. Nos dice que la canción es todo aquello que se canta y en ella se producen sonidos melodiosos, es decir, que van a tener un ritmo. Vamos a poder disfrutar esa, ese sonido, esa canción que voy a escuchar. Se trata de una composición en verso o hecha de manera tal que se pueda poner en música. La palabra canción también permite dar nombre al conjunto de letras y melodías que dependen de la otra para existir. La canción, la música ha existido desde mucho tiempo, ¿verdad? Desde antes. Tal vez no se podían grabar porque no habían, no se habían creado tal vez los audios o los medios para poder grabar una canción. Actualmente sabemos que existen diferentes géneros de música y también canciones escritas por personas. Acuérdense que las canciones son escritos que son hechos por personas que quieren dedicar o quieren interpretar acerca de algún tema. Eso es la canción. ¿Qué es el ritmo? Acuérdense que yo les decía en la canción que cantábamos la clase anterior. Vamos a cantar con palmadas la canción de Cucu cantaba la rana. Entonces esas palmadas, si lo hago rápido, si lo hago lento, eso es el ritmo. Es aquel nivel de rapidez o lentitud que yo, que yo haga o como yo lo cante, eso le va a dar el ritmo a mi canción. Actualmente el ritmo lo podemos escuchar cuando ya está grabado en un disco, en un USB, en la plataforma de YouTube. Podemos escuchar el ritmo a través del sonido tal vez de una batería, de una guitarra, de un piano. Eso es el ritmo, la velocidad que marca cada gul. Ahora nos estaban platicando que las canciones escritas, ¿verdad? Van a contener versos. ¿Qué son los versos? Es el ritmo. Es las líneas que van a estar escritas y van a contener acentos, van a tener pausas, porque como son escritos, van a contener puntos, es decir, puntuaciones. Punto y aparte, punto final. Y también van a llevar comas, que son esas pequeñas pausas, para poder interpretar otra palabra. Además que los versos van a contener rimas. Ya hemos visto que las rimas es la repetición de las últimas letras o las últimas sílabas de una palabra que suenan igual que otra. ¿Dónde vamos a encontrar las rimas? En los finales de cada verso, es decir, en las últimas palabras de cada línea. Los versos son esas líneas escritas. Y esos versos, al estar de tres a cuatro grupos, es decir, de cuatro líneas, van a formar también una estrofa. Que ahorita vamos a ver bien qué es la estrofa. Nos dice entonces que la repetición de un mismo número de sílabas va a ser un conjunto silábico, es decir, un compuesto. A eso se refiere la repetición de un mismo número de palabras. ¿Qué es la estrofa? Lo que les mencionaba. Es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema con características iguales. Como sabemos, las canciones están escritas en versos y cada verso es el conjunto de cuatro versos que conforman una estrofa. La estrofa, diríamos, si ponemos, por ejemplo, este escrito, eso sería una estrofa. Uno, dos, tres, cuatro versos escritos en una estrofa. ¿Qué es el estribillo? El estribillo va a ser o también llamado coro, que es aquel que se repite varias veces. Es decir, cuando cantábamos cu-cu, cu-cu, cantaba la rana cu-cu, cu-cu, debajo del agua. Ese es el coro o el estribillo porque son las palabras que más se repiten en una composición. Eso es el estribillo. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, de una canción. Y podemos ver que estas líneas escritas, fíjense, son los versos de los que les hablaba, son las líneas escritas. Y estos cuatro versos van a conformar un estribillo o un coro, pero también estos cuatro versos son una estrofa. Y esa estrofa, como va a ser el que más se va a repetir, se le va a llamar coro. Y está el principio de la canción. Ya después viene la estrofa, que es el siguiente, la siguiente parte de la canción. El estribillo es el coro, lo que voy a repetir siempre. Las estrofas son la demás parte de lo que me está hablando la canción, pero no se les olvide que las estrofas se conforman por versos, por líneas escritas. Y además van a tener rimas. ¿Dónde vamos a tener las rimas? Podemos observar aquí. Para ti, para mí, este canto empieza así. Aquí tenemos determinación y después tengo acá, despacito y más sincero, me lo pongo de sombrero. Aquí tenemos otro, otra rima. El siguiente dice, se me cae, lo levanto y así termina el canto. Fíjense cómo están las rimas dentro de una canción. Muy bien, chicos. Pues continuamos con la actividad que vamos a realizar a continuación. En su guía de aprendizajes clave, vamos a trabajar las páginas 208 y 209. En la primera página 208 nos explica también algunas de esas características que vimos con anterioridad y no las definen aquí en nuestro libro. Y nos dice, las canciones son composiciones que se acompañan con música. ¿Cómo hago música? Con palmadas, puede ser con las partes de mi cuerpo o ahora hay instrumentos musicales. Las letras de las canciones, por lo general, son sencillas, repetitivas y divertidas. En ellas se cuentan algunas historias y se expresan sentimientos y emociones. Aquí hay otra característica. Las letras escritas, es decir, los escritos, muchas veces, como son escritos por personas, esas personas cuentan alguna historia o expresan lo que sienten. Amor, tristeza, alegría. De eso también se tratan las letras de las canciones. Nos dice que estas letras de las canciones se van a escribir en verso. Es decir, esas líneas, esos escritos o enunciados, oraciones cortas, pero que van a tener un ritmo. En las que se va a usar la rima. ¿Qué es la rima? Son las palabras con sonidos similares. La siguiente actividad nos pide, la primera actividad, yo una vez definiendo, vamos con la primera actividad. Aquí nos pide cantar esta canción. Yo sé que ustedes la conocen, se llama Susanita. Así que vamos a cantar esta canción que se llama Susanita, pero después de cantar vamos a poder observar las estrofas y los versos que conforman cada estrofa. Acompáñenme a cantar esta canción y dice así. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Entonces, ¿ya? Ustedes en casita lo van a cantar. Entonces, leen y cantan para que ustedes escuchen cómo tiene un ritmo, cómo tienen aquellas palabras que sus versos van a rimar. Es decir, sus terminaciones en las últimas palabras tienen también una rima que eso ocasiona un ritmo. Ya después de que ustedes canten esta canción de Susanita, van a pasar a la actividad 2, donde ellos dicen, une con líneas de colores las palabras que riman. Eso de las rimas ya las vimos, así que lo van a poder hacer con facilidad. Van a unir cada pareja de la rima. En la actividad 3, nos pide completar las parejas escribiendo una palabra que rime con cada una de esas palabras. Es decir, tengo corazón. ¿Qué palabra rima con corazón? Acuérdense que para identificar la rima, tengo que observar la terminación. On. En este caso, cuando tiene el acento gráfico, quiere decir que las últimas van a ser on. De la siguiente va a ser ita. La siguiente va a ser ala. Entonces, tengo que buscar palabras que rimen con cada una de estas y las van a escribir dentro de la pieza del rompecabez. Eso es lo que van a hacer en la actividad número 3. La actividad número 4, que está en la página 208, nos piden escribir en estas líneas, ¿verdad? Las palabras que están haciendo falta para completar la canción. ¿De dónde voy a tomar estas palabras? Aquí las voy a tomar. Esta canción, igual alguna de ustedes los conocen. Entonces, si conocen esta canción, van a poder también con facilidad identificar cuál es la palabra que está haciendo falta. Después que ustedes la tengan lista, es decir, si tengan lista esta canción y hayan escrito las palabras, la van a cantar para que ustedes puedan observar cómo esas palabras que ustedes escribieron acompañan una rima con estas palabras que están escritas en medio. La canción se llama Mi Burro. Les voy a cantar un pedacito, es decir, una estrofa de la canción. Dice, a mi burro, a mi burro, le duele la cabeza. El médico le ha puesto una gorrita negra. Entonces, ustedes van a ir colocando las palabras que estén haciendo falta y que rimen con cada una de ellas. Ya en la última actividad, que es la cinco, les piden, ustedes recuerden alguna canción, ¿verdad? Que conozcan. Entonces, una vez que ustedes reconozcan o se acuerden de alguna canción, me van a escribir el verso uno y el verso dos. Es decir, me van a escribir dos estrofas de cada canción. En este caso, me van a escribir el primer verso, ¿verdad? Una primera estrofa. Me acordé de la canción de Pimpone su muñeco. Voy a poner entonces, Pimpone su muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Esa es la primera estrofa. Aquí nos dice verso, pero vamos a hacer la primera estrofa. La siguiente sería, ya cantamos, se lava la carita con agua y con jabón. El segundo podemos poner, se desenreda el pelo con peine de marfil, aunque se des tirones, él llora y hace así. Entonces, ya tengo las dos estrofas de esa canción. Lo vamos a hacer como estaba en la actividad anterior de Susanita. Nos dice versos, pero realmente son estrofas. Porque acuérdense que los versos son las líneas que van a formar a cada estrofa. Entonces, así como el ejemplo de la canción de Susanita, ustedes así lo van a hacer en la actividad cinco, pero con alguna canción que ustedes recuerden o se sepan. ¿Vale? Esa es la actividad para español. Y ya por último, vamos a terminar con matemáticas y vamos a seguir trabajando el cálculo mental. Acuérdense que el cálculo mental es aquella actividad en donde nosotros vamos a utilizar nuestra mente para poder buscar o encontrar un resultado de una operación. Y en el cálculo mental no se utiliza lápiz y papel. Sin embargo, como todavía estamos en este proceso de desarrollar nuestra habilidad matemática, vamos a poder utilizar papel, lápiz y papel. Pero para quienes se les facilite enseguida, no sé cuánto es dos más dos. Ah, es cuatro. Sin que yo agarre mis bolitas, logre identificar el resultado. Ahora, para aquellos que todavía tengan un poquito de dificultad, van a poder escribir, pero sin problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de esos ejercicios. Aquí en la primera página, y eso va a ser en su libro de CEP, CEP Matemáticas, las páginas 72 y 73, la primera actividad nos dice, nos cuenta este caso, ¿verdad? De que ese niño tiene 16 uvas en su plato. Unas son verdes y otras son moradas. ¿Cuántas uvas de cada color podría tener? Aquí el niño no sabe cuántas uvas moradas y cuántas uvas verdes tiene. Él sabe que solo tiene 16 uvas. Entonces, nos están pidiendo que dibujemos las diferentes respuestas o maneras de saber cuántas uvas tengo de cada color. Por ejemplo, voy a dibujar, voy a escribir, ¿no? Voy a dibujar. Aquí nos pide dibujar la cantidad de uvas. Pero ustedes, en lugar de dibujarlo, pueden también hacer la operación. Por ejemplo, tengo 8 uvas verdes. Este es el primer ejemplo. Este es como lo pueden realizar. Este es uno. Uvas verdes. Pongo aquí. Y 8 uvas moradas. Porque al sumar 8 más 8 me da los 16. Hagan de cuenta que esta es la primera forma que yo encontré para decirle al niño cuántas uvas moradas y cuántas verdes tengo. Esa es la primera. La siguiente. Busco otra manera posible de identificar cuántas uvas moradas y verdes tengo y lo escribo también. Esta es una manera también de utilizar nuestro razonamiento porque hay que leer la importancia también de leer porque necesito saber cuántas tiene de cada color. Nos dice que tiene 16, pero no sabe de cuántos de cada color. Termino de hacer las maneras posibles. Pueden hacer de 2 a 3 maneras posibles. Ahora, si ustedes se encuentran más, lo pueden colocar aquí en el recuadro. Siguiente nos dice, ¿cómo encontraron las respuestas? ¿Qué estrategia utilizaron? Pudimos dibujar, pudimos sumar, pudimos restar la operación que ustedes hayan realizado. Y finalmente, donde dice, ¿cómo sabe si las respuestas que encontraste son todas las que hay? Posiblemente. Posiblemente. Posiblemente ustedes hayan puesto todas las respuestas o posiblemente hayan puesto solo algunas. Entonces, si solo fueron algunas, ustedes colocan. Estas solo fueron algunas respuestas, pero sabemos que todavía hay más operación. Ese es un ejemplo. Entonces, todo se responde, chicos. Desde la primera que les piden las diferentes formas de cuántas uvas hay de cada color, donde está la pregunta que les dicen, ¿de qué manera encontraron las respuestas? Y la pregunta que les dice, ¿cómo saben si son todas las respuestas posibles? Ya en la 73 nos piden ahora trabajar con el número 30. Y nos dice, primero nos presenta que Mario, ¿verdad? Utilizó esas diferentes estrategias o formas de representar el número 30. Primero lo hizo con grupos de 5 palitos. Después hizo grupos de cuadritos. Utilizó de 6, de 10, hasta llegar a 30. Después utilizó una suma de 3 números, 12 más 10 más 8. Después aquí dibujó 6 manos, que representado que sabemos que cada mano tiene 5 dedos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Aquí nos dice, ¿de qué otras maneras pueden representar el número 30? ¿Cómo ustedes pueden representar el número 30? Ya sea haciendo una resta, una suma, o también dibujando grupos de a 6, 5 grupos de 6 canicas. Entonces, aquí ustedes también me van a poner 3 maneras posibles de encontrar el número 30. 3 maneras posibles, ¿eh? Seguidamente nos dice, ¿qué aprendieron sobre el número 30? Ustedes, ¿cómo? ¿Qué es lo que aprendieron? Aprendí a reconocer que el número 30 se escribió un 3 y un 0, que el número 30 puede sumarse de 3 maneras posibles, 3 números diferentes para encontrar el número 30. Ustedes van a poner lo que aprendieron. Y finalmente, este ejercicio que tenemos aquí abajo nos dice, escoge un número menor que 30, quiere decir que debe ser menos que 30, 25, 20, y dice, y represéntalo de muchas maneras. Este ejercicio aquí mismo me lo van a hacer. Por ejemplo, yo elegí el número, lo voy a poner aquí a un ladito. Elegí el número 20. Voy a hacer 3 maneras, les voy a pedir, 3 maneras de representar el número 20. A ver, ya sé, a 30 le resto 10, me van a quedar 20. Esta es la primera manera posible de encontrar el número 20. Segunda manera. Ah, ¿qué quiere decir? Que 10 más 10 es igual a 20. Segunda manera de encontrar el número 20. Y la última manera posible de encontrar el 20, voy a dibujar dos grupos de 10 manzanas. Y encuentro que 10 más 10 igual es 20. Así lo van a realizar ustedes aquí mismo en su libro. No van a hacer nada en su libro. Pero sí requiero que todos los ejercicios estén contestados. Y con esto vamos a finalizar la clase del día de hoy. Entonces, ¿qué tareas tenemos pendientes? Tenemos la primera que es de vida saludable, dibujar cada grupo, unir lo que sucede cuando consumimos cada grupo de alimentos, español con las características de las canciones, y por último, estos dos ejercicios de matemática. Y con esto vamos a finalizar la mañana del día de hoy. Y no se les olvide enviarme sus evidencias, que es parte de sus tareas. Recuerden que el día de mañana tenemos clase normal. Nos conectamos a la misma hora, a las 8 de la mañana. Estudien, porque mañana vamos a tener examen de español y examen de conocimiento del medio. No se les olvide imprimir la hoja que les voy a enviar, ¿verdad? Que posteriormente ya les habré enviado o les voy a enviar para que ustedes impriman y los tengan listos para la actividad, es decir, para la evaluación de español y conocimiento del medio. Y el jueves estaríamos presentando matemáticas. Y después vamos a seguir trabajando con nuestras asignaturas correspondientes al día de mañana. Pues muy bien, chicos, pues nos estamos viendo la clase en la siguiente clase. Cuídense mucho y pórtense mucho. Hasta luego.